Unas 6.000 personas serán vacunadas contra la COVID-19 antes de finalizar enero. Autoridades de salud de Zongo La Maya dieron a conocer que priorizan algunos sectores y que aunque la campaña ocurra en el primer mes del año, seguirán vacunando hasta diciembre. Bueno, en estos momentos estamos en el tercer refuerzo a grupos de riesgo. O sea, es una vacuna que se llevó a cabo en los consultores y en los puntos centrales de cada área de salud. ¿Quiénes son los que están incluidos en estos grupos? Los pacientes mayores de 70 años, los trabajadores de la salud, las madres que lactan hasta los 2 años de edad del niño, las gestantes del tercer trimestre. Estamos vacunando también reforzando a los trabajadores de educación, MININ, las FARC y otros que pertenezcan a grupos de riesgo para la población. De igual manera, seguimos vacunando con segundo y primer refuerzo a aquella población que por una causa u otra no haya recibido su dosis. O sea, que estamos inmersos en todo ese proceso desde el primer refuerzo hasta el tercer refuerzo. ¿Cuál es la vacuna que se está poniendo? Estamos vacunando con Abdala. Toda esta población se está vacunando con Abdala. Todas las dosis de Abdala están garantizadas, trascendió incluso en las zonas montañosas. Yasser Landazuri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.